Más gente Joder, joder Ronda 1 Empieza la puerta Pues dame un arma Joder, tío Puto arma, hombre Increíble Buena Voy a estirar, Fren Vale, 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 ya tengo arma Espera, espera, que estamos abajo, Nacho Vale, vale, vale Cuidado, está ahí Cuidado, está ahí Buena ¿Qué hacemos? ¿Para arriba? Subimos, claro Bueno, espera Eh, bajo Aquí uno Uy Recargando No, es el otro No, es el otro Marcando los alrededores Dos arriba Subimos Eh, uno abajo Vale Vale Que ganado, machacais No te preocupes, estoy aquí Eliminamos a todo el pelotón Quedémonos con su botín Que ganado Un... Ostia, hay una llave de cámara, tíos Ya no, la carabina Pues venga, vamos Vamos Que bien Estamos No, la carabina Aquí hay un botín Estoy jugando Tenemos un botín De nadie ¿Qué hay de cámara? Vamos, vamos Vale, yo llevo buen loot, eh ¿Qué cojones? Yo a veces, tío, la plataforma de salto no me la pilla, tío Si la tiras justo no va a estar, a veces vas más rápido de lo que se activa, por decir Uf, uf, ahí hay vallas, ¿eh? ¿Hay vallas? No sé Aquí hay un estabilizador de cañón, nivel 3 Saltaré todas las vallas, vallas donde vallas ¿Alguien tiene francotirador? No Vale Hay dos ahí Aquí tiene puesta la ulti, ¿eh? Vale Muy jodido Otro, ¿eh? Muy jodido el Pathfinder Vale Hostia Hostia, no vengáis, no vengáis, no vengáis No vengáis Hay otro equipo Vale, chico Toma, termita Granada Granada, termita Es que debía estar solo ese wasom, tío El Pathfinder debía ser de esa gente Granada de fragmentación lanzada Levanto Un ojo atrás, ¿eh? Granada de fragmentación lanzada Oye, un segundo, a ver si me curo Haz tiempo, Nacho No te metas en combate tampoco, ahí Chavo loco Vale, vale, tume, tume Vale, vale Abro la cámara Vale, abro la cámara Ni un escudo, tío ¿Qué mierda es esta, tío? Sí, había flipado, tío Gracias Vale, eh Cuidado que están No, aquí ya no están Bueno, muy bien, chavales, ¿eh? Muy bien, muy bien Son unas mierdas estos Se marcharon, tío Debían coger la tarjeta del colega Están ahí Vale Uf, muy jodido Muy buena Muy buena Muy buena Tótem, tótem No os puedo ayudar, ¿eh? Están recargando mis escudos Voy a atacar Escaneando el área Están arriba Gente detrás Vale, tengo a uno Hay dos con escudo dorado aquí Acabé con un enemigo Necesito, por favor, balas ligeras Ahí, ahí, aquí Hay dos pesadas Toma, te dejo pesadas en esta caja Vale, vale Yo he pesado y ya he cogido Aquí hay munición pesada Estoy currándome las heridas Vamos Sí, lo vi, lo vi Que es un Pathfinder, ¿no? No, hay otro allí Otro entrando allí Uf, es un equipo entero Lo veis, ¿eh? Toma, hombre 68, le metí a uno Cuidado, ¿eh? Tienen problemas ellos allí, ¿eh? Vamos, vamos Voy a parar a recargar los escudos Recargando Pararé un momento a curarme ¿Queréis ir para la zona? ¿Queréis ir para la zona? Es que a ver, esto es suculento, ¿verdad, eh? Sí Pero igual podemos parar aquí Las putas no tienen granadas, tío Claro Ojo, ahí vamos, ¿eh? A ver, eh Tengo tirolina Ya, ya Un minuto más M, 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 S, M, D Aquí, aquí, arriba No, estamos abajo ya, Nacho No, por mucho tiempo, tío El anillo está cerca Vale Y Vale 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 Y nos vamos, ¿eh? Nos tenemos aquí arriba ¡Socorro! Está a un toque, se tiró Se tiró ¡Venga, colega, levántate! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a que va a la zona ¡Vamos aquí, colegas! Se tiró pa' abajo, dices Sí, sí, se tiró pa' donde estáis vosotros Vale, vale Vamos a meternos en zona Y mira Me lo marcó, tío Pero no lo vi ¿Dónde? Abajo, abajo Yo creo que se va a morir O a no ser que haya ido por el puente Por el túnel, vaya A la derecha Sí, me dio la baja El anillo, mira El anillo Sí Vamos a ir al tejado directamente Bueno Ah, bueno Siguen ahí arriba Son unos mierdas Eh, nos viene uno Nada, nada Es un mierdas Sí, hay uno Atentos al otro equipo Que será un pavo Que anda suelto por ahí Allí Un corte ahí Yo creo que Son unos putos paquetes, tío Los estoy furando, tío Cuidado A la casa Cuidado A la casa Cuidado A la casa A ver ¿Nuestro pelotón ¿Dónde? Vale Oh Muy jodido ese Muy buena Muy buena Buenísima, chaval Están muy malos Están muy malos Estos, tío Que no ha matado La zona El último Sí, sí Yo maté Maté a estos dos De arriba, tío Y de repente ¡Uuuh! Mira que partidaca, chaval ¡Uuuh! Uuh mij Psalmar Um B Ù Ab E Am No No Go ¡Gracias!